Aunque el gobierno de Salamanca realizó acciones de limpieza para retirar 20 toneladas de basura del río Lerma, no ha hecho lo propio con el temazcatío. Actualmente, el cauce de este río está más sucio y contaminado por las empresas de la ciudad industrial de Irapuato. Habitantes de El Cajón y Los Prieto acusaron a gente de otros sitios de utilizar el cuerpo de agua como depósito de basura y a las empresas de Irapuato de seguir tirando sus residuos. Consideraron que el problema en el temazcatío, lejos de disminuir, ha aumentado. Hace dos años, la empresa Danone se comprometió con la Comisión Nacional del Agua a limpiar el río y hasta la fecha el problema sigue. En abril de este año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presumió que con base a resultados del laboratorio ha bajado la presencia de hidrocarburos hasta en un 90% en el cauce del temazcatío. Además, la empresa Blala, responsable del 50% de las grasas tiradas al río, ya cuenta con una planta de tratamiento que costó 60 millones de pesos, pero hasta la fecha no opera y se refleja en la gran nata que cubre el río. También, en un convenio entre Lala y Profepa, supuestamente se llevó a cabo la limpieza en el cauce. Supuestos avances que la población de Irapuato y Salamanca no ven reflejada, pues la contaminación continúa. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Lupita Hernández.